¿Entonces quién trajo los ingredientes? Yo sabía que este no era el camino, ahí se ven. No se supone que debía estar atado. Se fue, ¿y si lo seguimos? En los conductos. ¿Acaso eres ciego? ¿Somos licuadoras? Si eres tan pro, un pvp. Sacha, no busques problemas, chicos. En este juego debemos desconfiar de todos. ¿De todos? Es horrible. Güey, escóndete. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer... ¡Invierna! ¿No se vale? ¿Aún no era el momento de Sacha? Amiguito, ¿todo bien con tu internet? Maleducado, ¿se fue sin despedirse? Perdón, es que soy tímido. ¡Soy inocente! Oe, ¿recuerda que somos equipo? Aquí te tengo tu cariñito. ¡Alto! ¡Esperen! Las peleas no son buenas. ¿Han visto a mi amiguita? ¿Ollis? ¿Esta chica está más larga? ¿Mi cielo? ¿No hay prisa? ¿Cuando quieras puedes caer? Es un hacker. Oye, ¿de verdad no has visto a mi amiguita? ¡Tanta maldad junta! ¡Omáe wa! ¡Móo sin deir! ¡Ay! ¡Fraidora! ¡Ué! ¡Mira! ¡Un tosín encima de otro! No creo que esto pueda empeorar. ¡Ya! ¡Polis! ¿Ahora sí? ¿Ya valieron? ¿Qué no sabes tocar la puerta? ¿Por mi culpa? ¿Ya mataron a uno? ¿Todavía puedes protegernos? ¡O por todos los cielos! ¡Ay mamita! Nunca puedo proteger a nadie. ¡Esperen! ¡No vayan! ¡Oye! ¿Yo te protegeré? ¡Manco como ya hay 17! La paz nunca fue una opción. Oye, ¿quieres que te regale mi peluche? Hola bebé. ¡Ah! ¡Me la quiere liar! ¿Esto es por burlarse de mi cabeza? ¡Ah! Sí, es cierto. Se burlaron de mi cabeza. ¿No se acuerdan? Miren. ¡Me da asco solo verlo! ¿Malos? Hola, ¿a ti no te da risa mi cabeza? ¿Cierto? ¿Dónde queda tu circo? Si me es culpa, no se va. Mira esto. ¿Qué? Pobrecita. ¿No aguanto el sueño? Seguro se quedó toda la noche jugando free... ¿Dónde están los demás? Sé que me faltan varios. ¿Qué? ¿Acaso ya se fueron del juego? ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! Papacilito, protégeme. Y no dejes que me encuentren. ¡Tal miércoles! Te digo que soy inocente. ¿No te creo? Entra. Hoy saberemos si eres inocente. La par nunca fue una opción. Ricky, aléjate de ahí. No teman, yo paro jugando Carlos Duty. Aquí estarán a salvo. ¿Wen recuerdan al profe que había tarea? ¡Profe, había tarea! ¿Ya llegó el otro bebé alien? Y conmigo somos 10. ¿Qué? ¿Y ustedes de qué water salieron? ¡Uum, qué guapos! ¡Oe, ayuda! ¡Me dan miedo! Hola, tan linda y tan sola. Bueno, caca. ¿Nadie se me acerca? Bueno, chao. Si ven un tocino, lo mandamos a la olla. ¿Qué dijiste, wey? ¡Mátelo! Que no se escape, hoy cenaremos bien. Espera, yo tengo buena puntería. ¡No! Yo era inocente. ¿Qué? Wey, ¿ese es otro personaje? ¿Cómo se atreve que la saltemos, dice? Porque estoy rodeado. ¿Es hombre? Oye, niño, dame tus zapatos. ¡Muévete! ¿Dije que me des tus zapatos? ¡Mongol, ni siquiera son de tu talla! Espera, ¿qué fue lo que dijiste? ¿A esta a qué hora la mataron? ¡Fátima, hora de levantarse! ¡Fátima, hora de levantarse! ¡No quiero! ¿Qué le sucede? ¿Y ahora qué le pasa a este wey? ¡Fátima, hora de bañarse! ¡Sacha, Argo, ya valieron! ¡Me gusta! ¡No vayan! ¿Acercarse es una mala idea? ¡Huyá! No, no, escapa. Lo tiene bajo control. Roxy, no vayas. Tú dijiste que es peligroso. ¡Por favor! ¡Hey, tú! Espero que te haya gustado el video. Si es así, comenta tu parte favorita y deja tu like para una segunda parte. Y para que Roxyzario por fin aparezca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.